Los cristales de esta vida viva entera, la montaera de los taxis. Venga la noche en el derroche de morar de las esquinas, en las ruinas de tu círculo en la esfera. Todas las putas se alejan en primavera, se muere el mundo y la música se queda. Y la voz de las arañas hacen bailar a las penas. De vasos rotos y los ángeles anuncian que están cumpliendo condena. Y son tus ojos, este es el palo y la vela, del último barco. Que la luna siempre es llena y estremece la marea, la noche de Santiago. Que la libertad no es para, para fértil y las lecturas en todas las carneteras. En los cristales asustados por sideras, en los escotas de ovación y puertas grandes. Y las canciones que encargan en bandera, en las caderas de las niñas. Que de delante todas las flores se alegran en primavera, se muere el mundo y la música se queda. De vasos rotos y los ángeles anuncian que están cumpliendo condena. Y son tus ojos, este es el palo y la vela, del último barco. Que la luna siempre es llena y estremece la marea, la noche de Santiago. Que la luna siempre es llena y estremece la marea, la noche de Santiago. Que la luna siempre es llena y estremece la marea, la noche de Santiago.